6 mil dólares a 11 mil dólares las taxas, de un año para otro. La señora Sandoval dice que el aumento del impuesto de su vivienda ha impactado todo el presupuesto de su familia. Estoy triste porque todas mis amigas que yo tenía por mi cuadra ya no viven. ¿Por qué? Por causa de los taxes, el problema que tenemos. Es el mismo reclamo que hemos escuchado durante los últimos años por parte de residentes de Pilsen. Un solo precinto habló, votó, era el precinto número 9. Y sabemos que todavía hay millones de dólares extras de TIFF. Y nosotros estamos pidiendo al alcalde que tiene el poder de darnos el dinero. Estamos pidiendo de él que nos da ese dinero. La agrupación El Pueblo Manda, residentes junto al concejal Bayron Cicholópez, han instado al alcalde Brandon Johnson a designar una parte de los excedentes de los fondos TIFF para ayudar a los propietarios de viviendas y negocios a pagar facturas de impuestos a la propiedad del condado de CUC. La pregunta decía, ¿debería el gobierno proporcionar asistencia si su factura aumentara más de un 40% para ayudar a pagar el pago del impuesto sobre la propiedad con fondos TIFF? Y la mayoría de los votantes votaron que sí.